La flama de la maratón ilumina la avenida de Insurgentes luego de ser encendida en el pebetero del Estadio Olímpico Universitario este mediodía. Tras un recorrido ejecutado por 125 relevos, la historia trajo el recuerdo de aquella panorámica de los Juegos Olímpicos de México 68 cuando una mujer apareció en las escaleras para escribir un nuevo capítulo y encender el Fuego Olímpico, ella era Enriqueta Basilio, hoy, 50 años después fue la encargada de nuevamente pender el pebetero en Ciudad Universitaria para dibujar la flama que acompañará a los poco más de 42.000 corredores registrados que lleguen a la meta. La ceremonia comenzó en el centro de la Ciudad de México en donde Germán Silva, atleta mexicano, fue el encargado de dar inicio a la carrera de 25 kilómetros para llevar la antorcha con el fuego. El recorrido contó con varios puntos de la ruta que mañana se correrá en la edición número 36 del Maratón de la CDMX. Los encargados de llevar el fuego fueron entre atletas de alto rendimiento como Dionisio Cerón, así como participantes inscritos para este domingo. El exalcalde de la Ciudad de Maratón, Spiro Zagaris entregó la antorcha encendida a Horacio de la Vega, director del Instituto del Deporte. Cabe destacar que la ceremonia es parte de los festejos por el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de 1968. Desde que comenzó el proyecto del Maratón en la capital con el trabajo de Horacio, se vislumbró la culminación para el 2018 en el marco de la celebración, incluso en el 2013 también fue encendido el pebetero de Ciudad Universitaria por la misma Basilio. Más noticias en MSN Nadadores Olímpicos de México 68 reciben homenaje Mediotiempo Aquí explicamos algunas de los clásicos más importantes del fútbol mexicano. Mediotiempo Tipos de jugadores del FIFA con el wherever tomorrow en la atalacha seguramente los conoces o tú eres uno de ellos, aquí te presentamos varios tipos de jugadores del FIFA con los que seguro te identificarás. Mediotiempo Un cancelar 0-0-2-1 Configuración desactivado HDHQS de los Nadadores Olímpicos de México 68 reciben homenaje Nadadores Olímpicos de México 68 reciben homenaje Mediotiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente para José Carlos Van Ranking No hay favoritos en un clásico Mediotiempo 0-57 Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades Mediotiempo 6-30 Tipos de jugadores del FIFA con el wherever tomorrow en la atalacha Mediotiempo 7-22 El nuevo estadio de León estaría en Colonia sin seguras Mediotiempo 1-17 En Atlas Se esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas Mediotiempo 0-57 Chesman y Averno en Mediotiempo a un par de días de triple manía 26 Mediotiempo 5-29 En Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac Mediotiempo 2-10 Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear puesto Mediotiempo 2-44 A pesar de la derrota nadie estaba triste en el vestidor de Toluca Mediotiempo 1-58 Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si Tuca Valtry Mediotiempo 1-26 Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío Cauteruxo Mediotiempo 0-50 Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo Con los goles Mediotiempo 1-4 La evolución del FIFA desde sus inicios Mediotiempo 3-31 Esperan en Tigres Qué buena racha de resultados Mediotiempo 1-28 Tiburones Resintió problemas Extracancha Mediotiempo 2-7 Toluca nos hizo sufrir caixina Mediotiempo 2-3 Siguiente Les低os Les低os Cáer Les低os Siguiente L technique Les低os I distill 22